Hola, ¿qué tal traders? Sean todos bienvenidos a un nuevo video más de nuestra serie de lectura del Price Action. En esta ocasión vamos a analizar el Bitcoin basado en el Smart Money Concept o los conceptos de ICT, ¿ok? Para todos aquellos que dicen que no, que no se puede tradiar conceptos de ICT en Bitcoin, sí se puede, ¿ok? Sí se puede, ¿listo? A pesar incluso de que en los movimientos de este mercado el día de hoy, porque hay otros días donde se ve más fácil analizar el mercado, pero recordemos que lo estamos haciendo siempre en el día actual para que todos ustedes alcancen a analizar el Trading View en esta temporalidad. Entonces, en este día, pues generalmente hubo poca volatilidad y cuando hubo mucha volatilidad, entonces fíjense qué fue lo que pasó, mucho impulso y pues no tenemos nada para analizar, pero ya les voy a mostrar cuáles son los mejores P&Rs. Entonces, recuerden que si ustedes son nuevos, la idea o la temática de estos videos es que yo les voy a dar 10 segundos y ustedes van a marcar todos los P&Rs. Ustedes pueden pausar este video, anotan todos los P&Rs en su Trading View y luego de esto yo les muestro cuáles son los potenciales P&Rs de los cuales el precio fue a ir a mitigarlos o estar respondiendo para hacer cambios de tendencia o continuar en el precio, ¿listo? Entonces, les voy a dar esos 10 segunditos y ya empezamos. Listo, chicos. Entonces, si se pueden dar cuenta, estos son los potenciales P&Rs que existieron en el mercado el día de hoy en el Bitcoin. Si nos damos cuenta, entonces, es que lo primero que nosotros siempre debemos marcar nuestra zona de liquidez. Fíjense acá que mi zona de liquidez es sencillamente esta zona donde nosotros la trazamos con el cuerpo de la vela. Fíjense acá en temporalidad de 5 minutos que vendría siendo nuestro análisis. Fíjense cómo vino el mercado a tomar la liquidez que había por encima de todo este precio. Vamos a centrarnos primeramente siempre en el inicio, el midnight, donde nosotros arrancamos con el precio. Fíjense entonces qué pasó acá. Nosotros ya sabemos por regla general que cuando el precio rompe con cuerpo significa una posible continuidad en el precio. Cuando es con mecha, digamos, así como estaré acá, significa un posible cambio de estructura. Que eso ya lo vamos a ver ahorita más abajo. Fíjense entonces acá cómo rompió con mecha. Disculpenme cómo rompió con cuerpo. Donde me está creando, fíjense acá, cada vez bajos más bajos. Fíjense acá entonces que me creó un alto más bajo. Un lower high me creó acá. Fíjense acá. Me creó este alto que es cada vez más bajo que los otros altos anteriores. Fíjense acá. Y me sigue creando otro más. Me sigue creando un bajo más bajo. Fíjense acá. Fíjense acá. Fíjense acá. Y así sucesivamente, chicos, el precio viene realizando estos bajos más bajos. ¿Qué pasó acá entonces en el precio? Fíjense entonces que nunca me tocó acá. Entonces, esto es para nosotros entender de que el precio siga bajando. ¿Dónde el precio pudo haber reaccionado? Fíjense acá. En este bloque de órdenes que tenemos acá. Recordemos que era última vela alcista antes de mi tendencia bajista. Entonces, tomamos toda esta vela. Pero yo lo hago para, por ejemplo, temporalidades más pequeñas. Entonces, fíjense que es lo que tenemos acá. ¿Ok? Tenemos esto que viene siendo nuestro bloque de órdenes. ¿Entra nuestro bloque de órdenes? Claro que sí. Fíjense acá. Tocó y continúa. ¿Ok? Que no pudimos haber entrado. Tenemos más oportunidades. Fíjense acá. Este vendría siendo un bloque de órdenes de alta probabilidad. Este que tenemos acá. ¿Por qué? Porque tenemos un... Bueno, este no es de alta probabilidad. El que es de alta probabilidad es el que ya viene. ¿Ok? Este vendría siendo un bloque de órdenes normal. Que viene a tomar liquidez y continuar en el precio. Fíjense entonces acá. ¿Qué es lo que pasa? Último bloque. Bajista antes de mi tendencia alcista. ¿Y qué viene a hacer? Viene a tocar el 50%. ¿Y por qué es un plus order block? Porque tiene la liquidez de esta área. ¿Ok? Tiene el imbalance más un bloque de órdenes. Es un PDR que es un plus PDR. ¿Ok? Recordemos siempre que cuando hayan dos PDR significa un high probability setup. Un setup de altas probabilidades. ¿Ok? Fíjense que hubiésemos entrado aquí divinamente. Sin ningún problema. Con un stop loss bien pequeñito. ¿Cuánto es este posible stop loss? Fíjense acá. Aproximadamente. Bueno, esto es pasado en Bitcoin. Me imagino que esto debe ser 1.2 pips aproximadamente. Fíjense acá. ¿Cómo se cayó el precio totalmente? ¿Ok? Empezó a caerse. Fíjense cómo sigue tomando liquidez el precio. ¿Cómo sigue tomando liquidez? ¿Cómo sigue tomando liquidez? ¿Cómo sigue tomando liquidez? ¿Cómo aquí ya no toma liquidez? Aquí no hay posible cambio de estructura. Pero fíjense que nunca rompió este alto. Nunca lo rompió. Entonces no hay cambio de tendencia. ¿Qué siguió siendo el precio? ¿Siguió tomando liquidez? ¿Siguió tomando liquidez? ¿Qué vino a hacer aquí? Tomó liquidez. ¿Ok? Si queremos confirmación de cambio de tendencia? Fíjense lo que hay aquí. Un external mark structure shift. Este external mark structure shift ya me dice dónde es posible nosotros poder entrar. ¿Ok? Fíjense entonces acá. ¿Qué nos encontramos nosotros? Un plus order block. Recordemos que el plus order block es sencillamente, ya les acabé de decir, pero como ustedes no ponen cuidado. El plus order block es un bloque de órdenes que contiene otro PID array. ¿Como cuál? Como este fair value gap. Entonces tenemos dos PID array. Es un potencial plus order block que nos permite realizar entradas. ¿Listo? ¿Cómo hubiese sido nuestra entrada? Fíjense acá. Entonces nuestra entrada vendría siendo aquí muy potente. Una entrada en long desde acá. Desde nuestro bloque de órdenes hasta nuestro low. Y si queremos ser un poco más conservadores, nos vamos para que pudiese entrar nuestra orden. Desde el fair value gap acá hasta nuestra zona de liquidez. Hubiéramos tomado un 1 a 7 o hubiésemos tomado un 1 a 9. ¿Ok? Muy sencilla esta entrada. La verdad está muy fácil. Yo no tradío Bitcoin, pero para los que tradían Bitcoin aquí está chicos. Este es el santo grial. Toma liquidez con cuerpo. Fíjense luego Mark Structure Shift y ahí entramos. Nos vamos con el precio. Fíjense entonces aquí qué pasó. External Mark Structure Shift. Fíjense que cuando hay un External Mark Structure Shift, vamos a marcarlo. Yo no lo marqué para no contaminar tanto la gráfica. Pero fíjense acá que cuando hay un External Mark Structure Shift, ¿qué hace? El precio viene acá y me está diciendo, hey, posiblemente aquí puedes tener un PArray para que yo pueda entrar. Sí, pues vamos a vernos qué hay en un minuto. Vamos a ver qué tenemos en un minuto. ¿Qué hay acá? Díganmelo ustedes. Yo no les voy a decir qué hay acá. Bloque de órdenes. ¿Con qué? Con un imbalance, ¿no? Este que tenemos acá funciona como imbalance. Claro que sí. Este que tenemos. Permítame que no me está dejando seleccionar. Ese. Bloque de órdenes con imbalance. ¿De dónde reacciona? Perfectamente. Yo coloqué Fair Value Gap porque en temporalidades más grandes es un Fair Value Gap. Pero internamente es un Plus Order Block de un minuto. Fíjense cómo hubiésemos entrado nosotros. Perfecto acá. Entramos. Chao. Se va el precio. ¿Ok? Importante, chicos, para que lo tengan en cuenta. Vamos a borrar esto acá. Vamos a llevar nuestro... Nos vamos entonces. Bueno, continuamos en esta... No, creo que en tres minutos encontré el siguiente P.O. Rate en el precio. Vamos a verlo. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Sí. Fíjense, entonces acá en tres minutos, ¿qué hace el mercado? Viene... Empezando, fíjense. Es que yo ya me he cansado. Y porque yo ya les he dicho muchas veces también, ¿no? ¿Recuerdan los Vacuum Block? Lo poderoso que son los Vacuum Block. Mírenlo acá. ¿Ustedes qué creen? Yo les dije. Yo les dije en esa mentoría del Vacuum Block. Ustedes vean un Vacuum Block y fijen la mirada que allá va a venir al precio a llenarlo con el cuerpo de una vela. ¿Por qué? Porque esta es una lectura, ICT lo llama una señal de que no tiene precio en el mercado. Es decir, una señal de precio inexistente. Es decir, no hay impresión de precio en este rango de tiempo. Tiene que venir a hacer un Reprise a esto lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque no existe nada. Esto se llama, chicos, un Vacuum Block. ¿Ok? Un Vacuum Block. Esta área. Creo que al inicio lo dije bien. Creo que sí, ¿no? Este es un Vacuum Block. Si lo dije mal, perdón. Pero es un Vacuum Block. ¿Ok? Una área donde no existe nada. No da impresión el precio. Y fíjense cómo viene acá tocarlo con mecha. Perdón, con cuerpo de vela. Fíjense acá. Perfecto. Súper perfecto. Aparte de eso, teníamos este hermoso Fair Value Gap. ¿Qué hay ahí? ¿Dos P de Array o no? Claro que sí, hay dos P de Array. Entonces, este se pasa. Este sí me hizo falta. Es un más Fair Value Gap. Plus Fair Value Gap. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el Vacuum Block y tenemos el Fair Value Gap. Entonces, excelentísimo, excelentísimo esta entrada. ¿Qué viene a hacer aquí? Fíjense cómo se desplaza el precio. Interesante esto de aquí, ¿no? Pues en algún momento viene a hacer el Reprise lo más pronto posible. ¿Dónde lo hizo? Fíjense acá. En esta caída. En esta caída súper fuerte. Este ni siquiera lo había marcado. Pero ya lo están mirando. ¿Por qué, no? Fíjense entonces acá que hizo el precio. Empezó a subir, empezó a subir. Si nosotros perdimos esta entrada. Ay, no. Es que me fui al baño. Perdí la entrada. Vamos a ver qué tenemos acá. Fair Value Gap. Entramos en Mecha. 50% min trade. Consequent Encouragement. Ah, pues nos la perdimos. Fíjense acá. Ya miramos a ver cómo podemos entrar. Fíjense. Entramos acá. De hecho, nosotros entramos acá. Que no, que yo soy un trader que tradea con el 50% del min trade. Perdón. Que tradea con el Consequent Encouragement de un Fair Value Gap. Ah, listo. Pues aquí está. 50%. Entramos aquí. ¿Qué dónde voy a targetear yo mis longs? Mis órdenes en compra. Vamos a ver cómo va a ser tu posición. De aquí a acá, por debajo. ¿Hacia dónde? Hacia este BySide Liquidity. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuánto es? 1 a 25. Muchas gracias. 25% de mi cuenta en un trade que prácticamente duró de cuánto a cuánto. 2 horas. Me dice el 25% de mi cuenta. Chao, me va a dormir. Me va a dormir y no tradeo por todo el mes. Incluso ni siquiera por todo el año. Si quieren, si tienen una cuenta de un millón, ya no traden más. O sea, ¿para qué se matan? Cuando ya tengamos esta precisión, chicos. Y esta confianza. Créanme que yo incluso paso pruebas de fondeo con un solo trade. Cuando hay oportunidades como esta. Oportunidades muy sencillas. Obviamente, el Bitcoin da probabilidades y márgenes altísimas. Pues porque tiene muchísima volatilidad. Pero pues yo no lo opero, chicos. Ya es cuestión de gustos. Yo opero el Nasdaq y otros assets más. Pero bueno. Seguimos entonces. ¿Qué sigue haciendo el precio? Fíjense acá entonces. Muy importante. Recordamos cómo se llama este PID array. A ver a todos los que son mis estudiantes. Evaluación de una vez. Para ver si entran al Discord o no. Recuerden que yo les voy a hacer evaluación para entrar al Discord. Yo no voy a meter cualquier persona al Discord. ¿Qué tenemos acá? Hay una mechita. Póngale cuidado a esa mecha. Póngale cuidado a esa mecha. Póngale cuidado a la mecha. ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? Tú, que estás viendo este video. Si lo respondes mal, no entras al Discord. Si lo respondes bien, entras. Mentoría es gratis y todo. ¿Qué vieron acá? ¿Ya? ¿Ya respondieron? No, están respondiendo mal. ¿Cómo así? ¿Cómo así con Vacuum Block? Esto no es un Vacuum Block. Eso yo a veces los había enseñado a ustedes. Esto se llama de nuevo. Vamos a colocar aquí. Vacuum Block. Y vamos a colocar aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Cuál de estos dos es lo de aquí? Bueno, eso. Esto no es. Esto no es. Esto no es. Es un Volume In Balance. Es un Volume In Balance. Volume In Balance. Un imbalance de volumen aquí en esta área. Importante. Importantísimo. Fíjense que siempre que una vela cierre, va a abrir una apertura al lado. Fíjense acá. Fíjense acá. Ni siquiera deberías darle estas clases. Pero bueno. Cierra la vela. Acá. Miren dónde abre. Literalmente al lado. ¿Por qué? Porque es la misma apertura de la vela. Cierra y apertura. Cierra y apertura. Miren. Cierra y apertura. Aquí. Cierra y apertura. Cierra y apertura. Cierra y apertura. En todos lados es igual. Fíjense. Cierra y apertura. En el momento que no sea igual. Como esto. Que haya una. Que haya un vacío. Es un Volume In Balance. Un imbalance de volumen. ¿Por qué? Porque no se cumplió aquí el volumen de la vela. ¿Ok? Bueno. Vayan a ver. Vayan a ver la mentoria. Chicos. Yo no les quiero decir aquí más. ¿Listo? ¿Qué hizo luego entonces el precio? Ok. Vamos a seguir analizando el precio. Fíjense acá entonces. ¿Qué hizo el precio? Entró en este bloque de órdenes. Entró acá. ¿Nos fuimos con el precio? Claro que sí. Nos fuimos con el precio. Ahí para abajo. ¿Teníamos In Balance? Claro que sí. Fíjense en este In Balance acá. Recordemos entonces. Que nosotros siempre que hacemos posiciones. Colocamos nuestros Stop Bloss por encima de las áreas que no hayan imbalances. ¿Listo? Fíjense en entonces acá. Entró aquí en este bloque de órdenes. Bajo. Luego de esto ¿Qué pasó? Imbalances. Otro imbalance acá. Este tampoco lo marqué porque no me interesa llenar toda la gráfica de imágenes. Pero vean. Imbalance. Bajó. Ganancias de 1 a 1. Para los que quieran. Los que quieran tomar ganancias rápidas. ¿Ok? ¿A dónde me está reaccionando el precio? Fíjense acá. Esto ya lo habíamos marcado ¿No? Fíjense acá cómo reacciona en este bloque de órdenes. Perdón. En este Fair Value Gap. Fíjense cómo reacciona. ¿Ustedes creen qué creen? ¿Coincidencia o qué? No chicos. Así es. Es porque así es. Reacciona acá. Se fue. Chao. Chao. Imbalances. Ya lo llenó ahorita. Después se lo llenó. Se fue. 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 Nadie lo cogió. Nadie lo pudo coger. Fair Value Gap acá. Acá. Fíjense. Acá. Acá. Este potencial Fair Value Gap de 4 horas. Si yo me voy a un gráfico de 4 horas. Fíjense. Fíjense. Creo que tengo. Fíjense acá. Este low. De este Fair Value Gap. Aquí hay un Fair Value Gap. Nosotros ya debemos saberlo. Esto es un Fair Value Gap. Fíjense. ¿Dónde va el precio? Exactamente. Precisamente. Perfectamente ahí. Perfect Delivery Price. O Perfect Price Delivery. Fíjense acá entonces. Luego de esto. Seguimos en gráfico de 3 minutos. ¿Qué viene a ser el precio? ¿Dónde llamamos nosotros? Ok. Me entró acá. Vamos a ver. Fíjense. Tenemos un Inversion Fair Value Gap. ¿Qué hace? Baja. Intenta retestear. Baja. Toma liquidez. Baja. Y en algún momento hizo esto. ¿Qué tenemos este con este? Fíjense. 50% cayó. Ok. ¿Tenemos un bloque de órdenes? Claro que sí. Este es un Plus Order Block. Este que está acá. Este bloque de órdenes de acá a acá. Es un Plus Order Block. Fíjense. Ahí nos íbamos en ventas. Ponemos el Stop Loss aquí por encima. Y ya no ha pasado nada. Tranquilos. Y es que si nosotros analizamos muy bien no pasa nada, chicos. ¿Qué pasó acá? Podríamos haber entrado después de nosotros saber por regla general que cuando toco un Fair Value Gap Low o High de 4 horas o de Time Frames Altos, el precio generalmente tiende a ser un retroceso o un impulso bastante agresivo. Fíjense qué pasó aquí. Entró en este bloque de órdenes. Este bloque de órdenes que tenemos acá. Fíjense. Me dejó un imbalance. Me dejó un Fair Value Gap. Fíjense cómo entró. Tocó este bloque de órdenes. Y bajó. Tenemos un Order Block de 15 minutos. Fíjense cómo está respondiendo de bonito acá en este bloque de órdenes de 15 minutos. Perfectamente. En toda la mechita. Perfectísimo. Entrega perfecta. Cayó. Empezó a caer. Empezó a caer. Y allá se nos fue. ¿Ok? Expectativa que venga a tocar SSI Liquidity. Vamos a ver qué va a ser durante estos, no sé, pueden ser 6 horas, 7 horas o hasta que abra London. Lo más probable es que toque esta área, ¿no? Para que continúe pues en su movimiento que está haciendo. Ok. Listo, chicos. Este vendría siendo el análisis. Espero que les haya gustado muchísimo. Hayan aprendido. Hayan entendido cómo es que funciona esta operativa. O cómo es que nosotros estamos empezando a ver esta clase de videos. Es para que yo les dé pepitas de oro como las que ya les di, ¿no? Posible que no hayan anotado todas esas pepitas de oro. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Síganme en mi Instagram. Porque si no me siguen, ya saben. Luego voy a compartir el Instagram. Perdón. El Discord y se van a quedar por fuera. Activen también la campanita en el YouTube para que les aparezcan mis publicaciones. Ok. Muchísimas gracias a todos por ver. No olviden comentar, suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Y recuerda que si tú no ves la liquidez, tú eres la liquidez. No olviden comentar, 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 no olviden comentar